Para que te lo leas, tenga un background, lo que vas a leer. Primero te defino qué es un texto. ¿Qué es un texto? Más o menos. Sí. Con un conjunto de palabras, si no tienen sentido, es lo que vamos aquí. Aquí, dice, es una unidad de comunicación completa. Dice, que está formada habitualmente por una sucesión ordenada de oraciones. Que transmiten un mensaje. Sí, pero vamos. Vas a que a tu el móvil en clase y te hago, shhh. Eso también es un texto, shhh. Hombre, se entiende perfectamente. Ni oraciones ni lees fritas vinagre. Dice, una sola palabra puede constituir un texto. ¿Socorro? Pero, pues sí, pero, shhh, también. Ni una palabra ya. Vamos a ver. Y en este tema te definen tres cositas. Que son la adecuación. ¿Cuándo un texto es adecuado y cuándo no? O un mensaje adecuado. Dice, dice que la adecuación es la adaptación de los rasgos lingüísticos. A la situación comunicativa. Es que ponen las cosas de una manera que así no se entiende, ¿eh? Yo así no lo entiendo. A mí, tú explícame las cosas, ponme ejemplos. Luego dice, me voy a poner ejemplos. Dice, por ejemplo, un periodista no va a emplear el mismo discurso cuando transmite una noticia a través de un artículo de prensa que cuando lo comenta con un amigo suyo, ¿vale? Vale. Para que sea adecuado, se tiene que adaptar el tema a la persona a la que se dirige y el contexto. Yo voy a poner aquí contexto directamente porque habla de... Se tiene que tener en cuenta la situación en el lugar que se emite. Por ejemplo, ¿sería inadecuado contar chistes en una entierra? Depende. Es que... Depende. Pues depende, porque a lo mejor es que muestra un cazondo y quería que contara chistes. Es que... Por ejemplo. Se ajusta. Es que esto es muy genérico. Esto es que es muy genérico. Es adecuado. Pues... Depende de las normas. Un proceso de norma de ciquillo, ¿qué pasa? No. Se ajusta la situación. Grupo social. O me está muy ocurrido en ejemplo. Lenguaje políticamente correcto. ¿Vale? Los alumnos y las alumnas. Está bien. Quiero decir masculino y femenino. Los profesores y las profesoras. Tú imagínate, el director de un colegio no me han empezado y tienen que tirar media hora para nombrar a toda la gente. Limpiadores y limpiadoras. Secretarios y secretarias. Jefes de estudio y jefas de estudio. Y yo. Yo qué sé. Práctico no es. Pero bueno. Se adapta a las normas de cortesía. Por ejemplo, está feo decir enano. Porque es una enfermedad y se llama acondroplasia. ¿Vale? No. No. Acondroplasia y acondroplástico. Ya está. Te la aprendí, punto. Enano, no. Claro. No, tampoco. Porque una persona bajita soy yo que mide unos 74 no más. Y un enano no es igual que yo. Más bajo. Bueno. Adecuación. Es que se adapte al grupo social. Que se adapte a la situación. El tema que estás hablando. Al contexto, etc. Muy bien. Otra característica. Habla del contexto. Que ya te he dicho luego que era el contexto. Todo lo que rodea al mensaje. ¿Vale? Coherencia. ¿Eh? Se podría decir que es el asunto del correo. Uy, 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 uy. No. Lo que es rodear correo. El asunto no es. El tema del texto no es el contexto. El contexto es lo que lo rodea. Espérate. Que me vaya a aburrir uno. Coherencia. Los enunciados se refieren a un mismo tema. Llega uno aquí y dice Dame un cuarto y mitad de jamón de york El mensaje está bien Pero el contexto no No es un texto adecuado No es adecuado Si llega una academia y pide cuarto y mitad de jamón de york No sé, como no le dé dos tortas y la mitad de una No sé Dice, ¿cuándo no es coherente el texto? Y aquí te pone varios ejemplos Porque usamos más el significado de una palabra o de un grupo de palabras Dice, el estreno de la película fue un gran éxito Había diez personas en la sala Eso no es coherente Si fuera un éxito habría quinientas o mil Yo qué sé, las que quepan Pero diez no es un éxito ¿Por qué me arregla siguiente en los anunciados? Fuimos a Madrid y vimos la Alhambra Las liados Creo que dicen los niños chicos Comimos Comimos mañana No tiene sentido Lo que dicen los niños es eso Comimos mañana ¿Vale? No puede decir comimos mañana O fuimos a Madrid y vimos la Alhambra No tiene sentido Dice, mal uso de los marcadores textuales Los marcadores textuales son palabras que unen unas con otras Y pone aquí Alice es una película muy divertida Sin embargo me reí mucho ¿Ok? Sin embargo no Sin embargo lo pone Sin embargo no me reí Si tiene sentido Claro, pero dice Sin embargo me reí No tiene mucho sentido Cohesión Y por último la cohesión 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 La cohesión es la propiedad por la que los anunciados un texto se relacionan correctamente Los anunciados se relacionan correctamente Y tú tienes dos opciones Habla como un terminator Esto es un coche Sirve para correr Los coches gastan gasolina La gasolina es un hidrocarburos Pero lo puedo hacer más bonito No habla como un terminator Sino ir conectando las cosas Yo tengo un coche Que funciona con gasolina Cada vez que quiero coger Lo El lo se refiere al coche Es un mecanismo de cohesión Cambia las cosas por pronombres Cada vez que quiero coger Lo Claro Repetir la misma palabra Los mecanismos son Repetir La palabra Repetir una palabra a lo largo del texto No sé Abuso de palabra Por eso se usan sinónimos Viene ahí Usa sinónimos En vez de la misma palabra Simple He llevado el ordenador A la tienda Y me han dicho que el ordenador Que el aparato está roto Pero ya no uso ordenador otra vez Otro Sustituirlo por pronombre Que es lo mismo que un sinónimo Llevé el coche al taller Y lo arreglaron Lo es un pronombre Y sustituir el nombre ¿Vale? Palabra de la misma familia léxica Llevé el coche al taller Tiene sentido, ¿no? Llevé el coche a la panadería Llevé el coche Mejor algo si tiene O para alguien Claro No Pero si digo para arreglarlo Ya me he cargado la cohesión La coherencia Me lo he cargado todo